Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Esta ocasión voy a compartir con ustedes una receta de mami y son unas lentejas simples. Ya sé que hace que dietéticas porque casi no llevan nada, ¿ok? Este, con huevos ahogados. Aquí ya tengo yo cociendo mis lentejas con un trozo de cebolla, como con un cuarto de cebolla y este, bueno, vamos a esperar a que se terminen de cocer. Bueno, ahora vamos a moler jitomate, cebolla y ajo. Lo que quieras de ajo, lo que quieras de cebolla, yo quiero pues un pedacito y unos dos ajitos. Aquí ya tengo yo una cacerolita pequeña con un poco de aceite y le vamos a sofreír el jitomate. Si lo alcanzas a ver es poquito realmente. Y vamos a colar el jitomate. Y vamos a sazonar. Sazonamos con un poco de sal y un poco de pimienta. Y dejamos que se cosa bien el jitomate, que hierva y que le bajamos la flama. Ahorita la tengo a flama alta. Cuando empiece a hervir le bajamos la flama y dejamos sazonar hasta que saque bien la grasita el jitomate y ya está. Que ya veas que ya está cocido el jitomate. Ok, después de haber sazonado bien nuestro jitomate, se lo vaciamos a nuestras lentejas que teníamos ya cocidas en otra olla. Y las dejamos servir un rato para echarle unos huevos. Bueno, mira, aquí ya lo dejé hervir 3 minutos más o menos. Este, ya en este punto vamos a empezar a agregar los huevos. Yo los huevos casi siempre los primero los saco en un tazón. Con un platito para que, para estar segura que están bien. Porque a veces me ha tocado que salen con un poquito de sangre o que ya no sirve el huevo. Entonces, empezamos, vamos a ir agregando de uno en uno. Tenemos que esperar más o menos a que empiece a cocer ese y para ir agregando el siguiente. Bueno, y así es como queda nuestra sopa. Aquí están dos huevitos. Y queda bien sabrosa. Mira, esta era nuestra comida allá en casa. Ya cuando vivía allá en Córdoba con mi mami. Esta era toda nuestra comida que teníamos. Mira, se queda bien cocidito el huevo. Y quedan muy sabrosas. Y claro, aquí lo vamos a acompañar con un poquito de salsa cordobesa. No debe de faltar esta salsa en mi casa. Y sabe muy, muy sabrosa. Y nuestra agua. Ok. Esta es una idea que te dejo. Otra más. Y espero que te animes a hacerlas. Ok. Que te gusten sobre todo. Comenta, por favor. Bueno, en esta ocasión quiero compartirte, quiero compartir contigo una, un agua que me recomendaron mucho que es diurética. Este, ¿qué le vamos a poner? Pues lleva, en este caso yo le voy a poner dos ramas de apio. Le voy a poner unas tres rebanadas de piña. Más o menos, así que no estén muy anchas tampoco. Este, un limón con todo y cáscara, de preferencia sin semilla. Pero, pues si tiene semilla, les la quitamos. Un bonche de perejil. Yo en este caso estoy usando perejil chino porque es el que encontré. Pero, puedes poner el perejil que quieras, el de México, el que quieras. Un poco de miel. Vamos a poner un chorrito de miel. Ok. Voy a rebanar el apio y la piña para incorporarlo a la licuadora. Bueno, ya piqué casi todo. Le di una picada casi a todo. Ahí está ya todo en la licuadora. Ya le puse un chorrito de miel. Yo le agrego agua con un poco de hielo porque sabe más sabrosa, así bien fría. Y molemos. Pues mira, ya terminé de moler. Y solamente vamos a vaciar en nuestra jarra porque no hay que colar. Esta debe ser así. Sin colar. Y sabe riquísima. Te la recomiendo mucho porque a mí, bueno, a mí en lo personal sí me ha ayudado mucho para sacar líquidos. Por eso es diurética porque es lo que hace que te ayuda a sacar líquidos. Y sí me ayuda mucho a mí. Te quiero decirte que hago mucho de la pipí, orino mucho durante el día. Y además, como contiene mucha fibra, también ayuda a limpiar mucho el colon, a que trabaje bien tus intestinos. Tu intestino grueso sobre todo. Y pues a mí me ha ayudado también mucho en ese aspecto porque sí, yo soy un poco estriñida. Y sí me ayuda mucho este tipo de agua. Sabe muy sabrosa. Anímate a hacerla. Te va a ayudar mucho. Y así es como queda nuestra agua. Que realmente queda bien sabrosa. Y que nos ayuda mucho a nuestro organismo. Pues ahí te dejo la idea. Ojalá que te animes a hacerla. Y me comentes qué te parece. Y también te dejo la idea. Y me comentes qué te parece. Y me ha ayudado. Y aquí te dejo la idea. Pues ahí te dejo laea. Ojalá que te dejo la idea. Y me dejo la idea. Gracias.